Hola a todos, hoy les quiero mostrar este candado para bicicletas, es de la marca OZONO. Aquí vemos su medida, tiene 30 centímetros. Viene con dos llaves de multipuntos. Se ve bastante robusto. Esta sería la tapa que protege el boca llave del polvo del agua. Ahí vemos el boca llave un poco mejor, con algo de luz. Vamos a hacer una apertura con este tensor, que ya lo mostré con más detalles, parte del juego de un video anterior. Suba en suba. Voy a introducir el tensor. Y voy buscando para comenzar. Comienzo entonces. Y ahí está abierto. Muy rápido. Ninguna resistencia. Lo voy a cerrar para hacerlo otra vez. Pero lo voy a hacer con otra ganzúa. Nuevamente el tensor. Compruebo que no gire. Y lo voy a hacer con esta. Nuevamente lo introduzco. Un poco de tensión. Y giro otra vez. Y le falta un poco. Ahí lo tendríamos abierto por segunda vez. Voy a tratar de que no se mueva. Para cerrarlo. No. Creo que no giró. Así que voy a hacerlo con la misma herramienta. Voy a probar con otro mejor. No. Con esta otra. Y aquí la tengo cerrada. Ahora voy a sacar las llaves. Y aquí sí las vemos más de cerca Voy a comprobar que sí funciona con las llaves Perfecto Es un candado nuevo Y ahí ya encuentro un problema No, no gira bien Ahí sí, extraño para ser nuevo Lo voy a intentar otra vez con la llave A ver, sin ningún problema Pero no cierra Extraño Ahí sí cerró Muy extraño el detalle Voy a revisar que no tenga algún problema La parte que engancha el arco Se ve bien El otro lado debería estar igual No, no veo problema Y con la llave funciona perfectamente Muy, muy extraño Sí, tiene un pequeño detalle No deja cerrar bien Bueno, bastante deficiente este candado Por decirlo un poco suave Así que eso es todo lo que tengo por hoy Nos vemos Muchas gracias Vamos a ver con la llave funcion Vamos a ver con las llaves Muchas veces Vamos a ver con sus